¡Pongan las cosas! ¡Llegar a las cosas! ¡Llegar a las cosas! ¡Pasamos con ustedes vestidos! ¡Salud! 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 ¡Ay, ay! ¡Digo! ¡Niño llama! ¡Váyanse! 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 ¡Se le va bien, Laurita! ¡Sí! ¡Salud! ¡Ay! ¡Qué rato le estoy diciendo si usted es mexicano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Váyanse! 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 ¡Tanquila! me está recordando hace poquito ha estado con estuardo esto, esto que mal momento me están haciendo pasar chamaco, mejor váyanse bueno carito, aquí entre nos pues, la verdad que pongamos clara la cosa carito, mire usted mire carito después que han dado con estuardo supuestamente ya le dio el golpe, o sea, ya la votó, mejor dicho entonces usted dijo el mexicano dijo usted, él va a volver a caer no, es que no es eso, escúcheme a veces pues, siempre cometemos errores pero siempre hay solución para los problemas es que viéndolo bien carito, usted tiene olía buena, pero yo ya estoy arrepentido de lo que usted me dice es más allá en la casa hay una ropa que es suya y yo quisiera decirle ahorita que por favor la vaya a traer porque yo haga ropa, no la quiero ver ahí imagínese, cada vez que veo la ropa yo me recuerdo de usted y yo prácticamente por eso, sí, sin recordamiento entonces arreglemos las cosas busca la manera de que todo se arregle carito, es que me faltó respeto me acuerde, yo la amaba, la quería y más de eso me robó dinero y yo todo eso pues yo no, yo no le robé yo no le he robado yo simplemente agarre lo que era mío era un dinero porque estaba allí usted sabe que esto podía servir a lo todo por eso, pero como usted es bien buena gente y todavía lo sigue siendo usted por eso me dejó el pinto la verdad que... yo por eso lo agarre yo ya mi interés en usted terminó carito yo le digo, yo soy honesta no sea así que si es cruel conmigo lo que sí recuerdo pues es que bueno, la pasamos bien y todo eso pero ya... calla, por esos lindos momentos que pasamos arreglemos las cosas no se pongan en ese plan y como no me voy a poner así carito después de todo lo que me hizo sufrir y yo la amaba de corazón te lo digo ambos cometimos riesgo aquí la tenía clavada en mi pecho pero usted me dio un golpe y le voy a decir que ya no me puedo recuperar yo sé que no me he olvidado mexicanos porque si dicen que ven mi ropa les recuerda a mí es porque todavía me quieren y que no pues carito yo me equivoqué pues no le iba a decir que la quiero ya la verdad ya no la quiero carito no se haya ilusiones conmigo pues porque... anduvo con el cuarto ya estuvo con... ya estuvo con... ya estuvo con... ya estuvo con... y yo todavía no me puse a acordar y yo pues la mierda... Marelita otra que viene conmigo así soy yo a mi una cosa que viene conmigo usted venía calladita calladita y yo diría ese par de tortolos que están ahí y yo claro 10 de 9 a mi igual yo y que hace con ese semejante muñeca a su chiquita mexicanos mexicanos aquí estabas hablando hasta yo querida interrumpir si marianita oiga querida interrumpir se va a creer ustedes un mexicano la mera neta no Marielita interrumpir o sea bien estábamos hablando tranquilamente tiene usted y no... ay no como pelo a la sopa me está diciendo usted es bienvenida Marielita al igual pues yo yo no me sentía muy cómodo porque la situación un poco complicada es que esta mujer está babiando por usted ella es celosa nosotros somos amigos nosotros somos amigos amigos del alma casi teníamos una plática importante Mariela y cuando usted llegó y por qué una plática pues yo no oigo tengo oído de pescado pues aproveche si no estoy oriando y no eso no quiere que no oiga escuchándola ¿cómo crees que vamos hablando enfrente de ella? vaya me voy a hacer por un lado no voy a estar enfrente ya no estoy enfrente ella está a un lado digamos a la par fíjame lo que quiera decirme porque yo la verdad que esta conversación yo me he puesto yo no lo he puesto ay es pues caro y no llegamos Mariela cállese déjenos hablar Marielita usted puede seguir hablando Marielita esa mujer loca es dije que me yo mejor me voy si eso para hacer me puede ir yendo por favor ay si pero mexicanos vay por mexicanos quédatelo todo que le vaya bien no se lo atreve no se lo atreve no se lo atreve que yo le voy a quitar en Dios qué onda mi santo dios en el gran poder hombre usted se ve y me vine por qué y voy a reventar la bomba ¿cuál bomba? la bomba la bomba pues y mire pues yo tenía tiempo de no verlo ¿Pero hoy no te abuelo? ¿Qué le pasó? No te abuelo pues, si no por bolo lo dejaron pues ¿Lo dejaron? ¿Quién me dejaron? Ah no, es que él no se acuerda ya por tanto bolo pues Mientras usted disfruta ya con... no sé con quién Me voy a acordar No, no se acuerde, no se acuerde, no se acuerde No se acuerde de nada, no se acuerde de nada, si estamos bien Pues si yo dije, este hombre ya no va a volver Lo que pasa es que anda un poco de una hacienda y resulta que la hacienda la viana La hacienda la copinovia ¿Y de Juan? ¿También? ¿De Juan qué? Juan el colocho Ah, el ojudo ¿Y no se le anda quitando su mujer? Mentira, yo ya me fijé que no Ah si, ya me fijé que no, como si yo los pedía bien acaramelados allí ¿A quién? Ay, ese Juan, piére ese Juan con que le metí en la viana No, porque cuando yo, yo ya encuentre a las dianas y los que me dijeron Ah, pues si, que le va a hacer para decir Ay, José, yo estoy con Juan Si hombre, ya le va a decir, no va a esperar eso de ella No, yo le digo, es que ella me amaba Esas son mentiras pues ¿Quién es la mentirosa entonces? ¿Qué? ¿Cómo? Ella No, pero ella Ah, anda con Juan pues No, el Juan es el bucón hombre Si él aprovechó que la hembrita estaba sola Ah Y ella pues, ella que no prestaba ganas pues Ah, o sea que la dianas también estaba de ganosa Ay no, pues ella está de andanza Ay, es con Juan, ay que abrazado que no se vea el nombre Pobre José decía yo ¿Quiere que yo haga memoria? No, no haga memoria porque usted cuando hace memoria le agarra muy feo Ajá Le agarra la chichimeca Si, porque yo acá me recuerde como usted se vio ¿De ella? Pues si, si juntas lo venimos Juntas lo venimos pero tampoco Que me recuerde yo tenía pinta en la bolsa Y se lo gastó Como jolo borracho y como no pues Solo de borracho andara Y me está poniendo mal con la dianas Si Es cómoda No es que no es que le estoy poniendo mal Yo le estoy contando allá de usted si lo toma Usted habla la verdad Yo hablo la pura neta No, o sea que tú han citado con Juan la dianas No, pues si A lo último estuvieron ahí juntos Y me ha dicho que no Ay, como usted me está viendo la carita No sea bubito También me está viendo la carita Si Ajá A usted Y Ay Que jose por vida Usted no cabe Le cabe el 5 todavía Estaba con Juan El Juan Solo de frente Le va a caer a usted A ver Mariana Ay, anda piso pues Ay, no me toca Siga hablando Ay amiga Siga hablando Siga hablando Que la dian aquí Que la dian allá Yo he dicho eso Si hombre más chambroso Yo Hablando bien de la hembrita Estaba Las ratitas Estaba ahí detrás de usted Ay no Me siento así como Juan Camaleón No sé qué es eso Pero me siento bien tímida Pero tampoco No me pongan así No me pongan así No me acuerdo Ay yo se llame Si será el mismo No me acuerdo No me acuerdo Se acuerda Que usted me quemó la pata Y yo la estoy quemando Pues hijo hace como le digo Pero ese Juan Andaba con Juan Oye Eso que le está diciendo A él no es cierto Lo que yo le dije Juan Si es cierto Que usted andaba con otro novio Y es mentira Que usted andaba con Juan Y que él le dijo Que la ama Y me dio Que Uy qué es usted A un peluera Me dio Yo a él le dije Que yo no lo amaba Entró como espial Y quería ser el patrón El patrón Y me dijo Que hasta acompañado Estuvo con Juan A mí así me dijeron A mí los rumores me llegaron Ella lo había visto Imagínese Pero yo necesito Que usted me dé Una explicación Y no Ya le dije yo Pues que más quiero oír Pues Qué explicación Pues Yo necesito que usted me dé Yo ya le estoy diciendo Pues Que yo no andaba con él Él andaba con solo Mi guataespalda Nada más Ella no andaba con él Él andaba con ella ¿Cómo? ¿Cómo ha cambiado usted? Por acá No estamos aquí Ah Y usted no tiene nada que reclamar 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 Y usted tampoco Tiene colita Tiene colita Tiene colita Andaba con aquella Que le hacía así Yo le voy a llevar este caso Que la puede ser presa Mire Mire Con aquel Espérense Que hay algo Que tengo una espinita ¿Cómo anda usted? Una espina Una espina Yo tenía 15 mil dólares En la bolsa Ustedes estaban A los mismos mil dólares No Yo dejé la mitad todavía Ay ¿Con quién anda usted? Pues La abogadista La abogadista Lo bolsé ahí La abogadista No oye suerte Ajá Yo la oigo mujer Pero no se me ponga tampoco Yo también tiene Cola Ay Yo no tengo cola Yo no tengo cola Tengo gato Ay marioneta Páganse el cargo Ay Alguien que me defienda Porque este hombre Este hombre me quiere pegar Este hombre me quiere pegar Alguien que me defienda Por favor ¿Quién la va a defender? En el gran poder Defiéndame Que esta mujer Me quiere ver duro Ay José Espérenme Este hombre me quiere pegar Yo soy hombre Este hombre me quiere pegar Yo soy hombre Usted me quiere pegar también Como son ingratos Dos para uno Díganme Yo llegué palmadista Le invité un reflejo No se acuerda No se acuerda Ella era la que me estaba diciendo Ella era la que me estaba diciendo Ella era la que me estaba diciendo Hola 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 Híjole ¿Qué es lo que es pleito que tiene usted? Esta gente es pleitita ¿Y para dónde va? Es la Mariela no es pleitita La Mariela no No La Mariela nunca ha estado peleando Vámonos 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 Ahí lo tejo Salud Salud Un ratita pichona Un ratita pichona Un ratita pichona Un ratita pichona Mira como son Un ratita ¿Usted? Me viene a celar ¿Usted? Me viene a celar Yo no la doy celando No 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 me ha pasado nada Yo pensé que Estaba vendiendo Cuando andaban Dije yo No No Tal vez estaba vendiendo Porque andaban en tu bolsillo Ah es que yo vi a Mariela Que van Pero no pasa la vanguardia No Yo ya me voy Ya va Yo con ustedes Quería venir porque Si tenía día 10 de noviembre No 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 Siento ¿Qué le duele el cuerpo hoy? ¿Que le duele el cuerpo? Todavía lo que le hizo el mexicano ajá, tu bichito aquí a la cuchilla y a la nata no va a dar aire hay tantos problemas en el moreno con la amistad que sí la verdad es que sí que seamos felices que no le volvió la carita mexicano y todo por viejito carmelo ay que dale mexicano que viejito pero sabe mi amor yo quiero hacerte feliz no yo vi que yo no entiendo la verdad yo entiendo de que no se haya peleado con carmelo porque la verdad usted no es que se haya rebajado no usted dio su lugar para que van a causar problemas si el pleitista es el que anda causando problemas es el yo no quería hacerse yo no quería agarrar pleito no y para que pues más golpea le quiebra una canilla y tal vez ha dicho que usted es el problema si mi amor o sea no tenía nada de discusión con él y solo llegó a pegarme y no estaba el viejito ay pégale mexicana pero bueno a lo último de bonito miren la barbita miren la barbita miren la barbita miren la barbita miren mi gato también miren sí, o sea, quiero que sí, pues claro diga lo que diga la gente que no paga ya que no paga que diga el mexicano viejito Carmelo, quien quiera decir lo que diga, nosotros vamos a ser felices le duele a quien le duele y brinque quien brinque, nosotros vamos a ser felices eso es lo que yo quiero sí, vamos a ser felices mi amor eso es lo que yo quiero y bueno diga lo que diga la gente no importa lo que la gente diga no importa que nosotros nos amamos eso es lo que importa siempre estamos amándonos y bueno que tengamos siempre nuestra confianza así es que siempre sigamos así la verdad es que sí, mi amor tú eres hombre o tú chica espérense mi y a ustedes que les pasa mucho no estoy preguntando qué me pasa que no están ustedes para saberlo ni yo para controlar quiero que me digan ustedes saben dónde dónde vive ese tal si saben no le vayan a decir no le vayan a decir y eso y por qué lo busca no pregunten no pregunten solo digan dónde no sé qué le ha hecho qué le ha hecho le sacudió el petate a la vieja de él ajá te va a burlar de mí la verdad lo sé te va a burlar de mí no rene es que como le crees tan frosa te va a burlar de mí no rene no rene cómo va a creer mira yo no le conviene qué sinvergüenza es Mauricio Mauricio si de sinvergüenza hablamos de sinvergüenza pero yo no le vengo a dar explicación de nada si usted sabe díganme dónde vive si saben díganle y si no quieren causar problemas no le digan tampoco pero si lo quieren ver desangrado la fiesta pues yo no sé es sanguilleta así como le dan nosotros vamos a ganar ahora nosotros vamos a poner la fiesta le decimos le decimos por la verdad si le decimos qué va a hacer qué va a hacer si le decimos le voy a invitar con una soda pero quién es el hombre que me ha quitado casi que me ha quitado la mujer casi que le voy a hacer vive como tres cuadras de aquí a la derecha después cruza otra cuadra a la izquierda llega a la segunda cuadra ahí donde dice bienvenidos ahí vive él a donde dice bienvenidos a la parte de una iglesia evangélica evangélica a la parte de una iglesia evangélica te dice testigos de jehová ahí merito vive ahí vaya encima de una iglesia evangélica igual no le había dicho igual no le había dicho que eres hombre 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 por la parte de una iglesia Gracias.